Hace un tiempo yo quería saber si era posible hacer una transición, un cambio, cambiar mi computador de escritorio a una tablet A una tablet que por lo menos sea buena, en este caso decidí escoger un iPad ¿Será que es posible cambiarse de un PC de escritorio a un iPad? O de un computador con Windows, ya sea de escritorio o portátil a un iPad Estoy hablando en cuestión de productividad y de trabajo Y hoy te voy a contar mi experiencia haciendo esta transición o este cambio Voy a resumir este cambio en dos grandes puntos Desventajas y ventajas Con relación a lo que pude apreciar y en mi experiencia Primero que todo tengo un PC con Windows 10 Y es un PC con unos gráficos ni tan buenos ni tan malos Pues para lo que hago, ahí me va bien Pero yo quería probar el cambio en algunas cosas Así que voy a resumir las desventajas y ventajas en este cambio Primero comencemos con las desventajas La desventaja de hacer un cambio de un PC de escritorio a un iPad Lo primero que todo sería el tamaño de imagen Ya que en un PC de escritorio tú puedes comprar un monitor del tamaño adecuado para ti En un iPad tienes el tamaño del iPad Que en mi caso es un tamaño de 10.2 pulgadas En este punto voy a tomar como referencia el iPad 9 Que fue el iPad que yo adquirí para poder hacer esta transición Y como segunda desventaja encontré alguna incompatibilidad con algunos programas de Windows Programas como Premiere, el editor de videos No encuentras OBS, la aplicación de capturar pantalla Hay otras aplicaciones alternas No son las mismas que tú acostumbras a usar Tendrías que experimentar también con aplicaciones diferentes a las que acostumbras Hay algunas aplicaciones en el iPad que no se ajustan a la pantalla del iPad Como tamaño de 10.9 pulgadas Como por ejemplo tenemos la aplicación de Instagram Que no se adapta al 100% de la pantalla Se ve a una resolución muy pequeña para la pantalla Otra desventaja es que el iPad 9 o ningún iPad Cuenta con la aplicación de WhatsApp Tampoco cuenta con la aplicación de calculadora La aplicación de calculadora para mí no es tan indispensable Pero la aplicación de WhatsApp sí deja mucho que desear en este caso Otra desventaja que pude notar es que en el iPad 9 No cuenta con ventanas flotantes o multitareas Y lo digo en el caso del iPad 9 es porque acabó de salir una beta de iPadOS 16 Que sí tiene un mejor gestor de multitareas o un mejor gestor de ventanas Que puedes mover cada ventana a su lugar O cambiar de tamaños la ventana así tal cual como Windows En el caso del iPad 9 no cuenta con el procesador M1 Cuenta con un procesador A13 Bionic No podemos gestionar las ventanas Podemos dividir la pantalla y agregar aplicaciones pequeñas Del lado izquierdo o lado derecho de la pantalla Pero no podemos cambiarlas de tamaño Ni moverlas exactamente al lugar donde nosotros queramos Otra desventaja es que no tiene un verdadero gestor de archivos En el caso de Apple no tiene el Finder que es el explorador de archivos parecidos a Windows Por ejemplo no podemos ver archivos ocultos No podemos buscar un archivo en específico dentro de la aplicación de gestor de archivos Pero en la actualización de iPadOS 16 ya implementa la búsqueda Hay otras cosas más que no tiene En este caso pues se puede gestionar más que todo el iCloud Y buscar entre las carpetas archivos Pero no podemos entrar a aplicaciones del sistema desde los archivos y cosas así Otra desventaja y por lo menos en el iPad 9 con el procesador A13 Bionic Es que si tú lo conectas la pantalla del iPad a una pantalla externa Ya sea un televisor o un monitor No se redimensiona la pantalla a la totalidad del televisor Ni los iconos se verían un poco más pequeños para ajustar bien la pantalla Se ve todo tal cual como está en el iPad Tampoco puedes enviar archivos o mover una carpeta del iPad a la pantalla externa Por lo menos en el caso de los A13 Bionic Lo podrías hacer en iPad con procesador M1 No en el iPad 9 Con la actualización de iPadOS 16 Ya he acabado con las desventajas que pude notar en el iPad 9 En la transición de un PC a un iPad O sea las desventajas que pude notar a comparación de un PC Ya que en el PC todas estas cosas puedes adquirirlas O puedes tenerla en el PC pero en el iPad están un poco pobres Ahora vamos a hablar de las ventajas Una de las más grandes ventajas que tiene un iPad Y por la que yo decidí hacer el cambio Es por la versatilidad Porque puedes moverla a cualquier lugar Puedes ir de viaje y trabajar con el iPad Transportarte con facilidad a cualquier lugar Otra ventaja es que hay una aplicación de edición de video Que es muy buena Sé que Premiere Pro es muy bueno Pero esta aplicación también es muy buena No tan profesional como el Premiere Pro Pero no tiene nada que envidiarle Y es Luma Fusion Tiene muchas ventajas esta aplicación Es compatible con iPhone, iPad, Mac En caso que tengas un iPad y un iPhone Puedes comenzar a trabajar en el iPad Y terminas en el iPhone o en la Mac Es una aplicación de pago Y cuesta unos 30 dólares aproximadamente Pero es compatible con un solo pago En todos los dispositivos de Apple que tengas Otra ventaja es que el iPad es compatible con Photoshop Y es casi el mismo Photoshop que está en el computador Tiene algunas pequeñas diferencias Pero en relación porque es táctil la pantalla Pero es tal cual como el Photoshop del PC Ya sabes que hemos estado acostumbrados a tener un PC con Windows Para poder craquear algunos programas Y eso con el iPad no va a ser posible Algunos prefieren tener Windows para poder craquear Por ejemplo aplicaciones como Microsoft Y tenerlas gratis O Premiere o algunas otras aplicaciones Que eso ya sería algo ilegal Con un iPad si quieres tener estas aplicaciones Tienes que pagar por ellas Pero hay aplicaciones por ejemplo Hablando de Microsoft Office En iPad tenemos Page Que es una aplicación editor de texto Muy parecida a Microsoft Word También está Keynote y muchas otras Están las diferencias entre Excel, PowerPoint y Word También en iPad y son completamente gratis Que también en la tienda de aplicaciones Puedes comprar Microsoft Word Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint O Office 360 Pero ya sabes que no lo puedes craquear Tiene que ser de pago Otra ventaja es que el iPad Cualquier iPad se adapta con un mouse Un teclado o un adaptador Al cual conectarle una memoria USB Puedes conectar también una pantalla externa Puedes conectarle un micrófono Y usarlo tal cual como un computador Con mouse, teclado y micrófono Incluso también puedes conectarle para el antes Ya que en el caso del iPad 9 Tiene entrada para auriculares 3.5 Y otra ventaja muy grande Es que el iPad cuenta con la tecnología de AirDrop AirDrop es envío rápido de archivos De un iPhone a un iPad o una Mac Y en caso que tengas un iPhone Y quieras enviar un archivo de video en 4K Lo envía en tan solo unos segundos al iPad Para poder editar allá O hacer lo que quieras en el iPad Es muy fácil Simplemente presionando unos botones Aparecería en la otra pantalla Y esto ayuda a copiar información rápidamente Con el iPhone y el iPad También hay una opción que se llama Hand Off Que es para copiar texto Lo copias en el iPhone y lo pegas en el iPad O también imágenes Es una opción muy útil para estudiantes Por ejemplo El procesador del iPad es muy rápido En el caso del iPad 9 Que no es ni siquiera un procesador con M1 Edito videos en 4K Hasta en 1 minuto, 1 minuto y medio Videos de 5 a 6 minutos Los edita en aproximadamente 1 minuto a 1 minuto y medio Otra ventaja Y es que aplicaciones como mensajes Notas, archivos de iCloud Contactos, fotos Y otras aplicaciones más Se sincronizan entre un iPad Un iPhone y una Mac Tienes todos los archivos En todos los equipos que tengas con Apple Y por ejemplo Puedes comenzar algo en cualquier aplicación Por ejemplo Algo en la aplicación de Office De Page Que es la alternativa a Office Comenzar a escribir un texto En el iPhone Por ejemplo Estás en la calle Y comienzas a escribir el texto en Page Que es la alternativa a Office En el iPhone Y cuando llegues a tu casa Abres Page en el iPad Y continúas redactando el texto Otra ventaja muy grande Es que por ejemplo Tienes el iPhone cargando lejos de ti Estás trabajando con el iPad Te entra una llamada en el teléfono Y no quieres pararte A desconectar el teléfono Lo quieres dejar cargando Puedes contestar la llamada en el iPad Eso sí Lo escuchas en altavoz Pero contestas con el iPad Y el teléfono No lo utilizas para contestar Esa es una ventaja muy grande también Otra ventaja es que El iPad El iPhone Y los dispositivos de Apple Tienen un modo de concentración Esto es como El modo no molestar Este modo de concentración Tiene varios modos Por ejemplo Modo no molestar Modo trabajo Y modo personal Incluso puedes Crear los modos que tú quieras Entre esos modos Puedes poner Para no recibir llamadas Otro modo Puedes utilizarlo Para no recibir Mensajes de WhatsApp O de ninguna aplicación Otro modo Modo dormir Por ejemplo No recibes ningún tipo de notificaciones Y dependiendo de lo que estés haciendo Puedes cambiar el modo Puedes hacerlo automáticamente Que se seleccione automáticamente Y la ventaja de esto sería Que una vez actives este modo En el iPhone Por ejemplo Automáticamente se activa en el iPad Y no vas a recibir ninguna notificación Mientras estés trabajando Y es que el ecosistema de Apple Ayuda a hacer la vida un poco más fácil En cuestión de concentración En cuestión de productividad Otra ventaja Es que puedes conectarle al iPad Un disco duro externo Una memoria USB Para poder enviar archivos del iPad A la memoria USB O al disco duro externo Eso sí Necesitas comprar Un adaptador De el puerto Lightning O puerto USB tipo C Que tenga el iPad A una memoria USB Que es un USB tipo A ¿Qué sería este adaptador Que te estoy mostrando En este momento en la pantalla? Ahora Según mi experiencia ¿Es posible pasarse Completamente de un PC De escritorio A un iPad? Mi respuesta es Yo lo hice Desde que conseguí el iPad Y me adapté a él Porque más que todo Es cuestión de adaptación A las aplicaciones nuevas Que son diferentes A las de Windows Una vez te adaptas a él Es posible dejar el PC de lado Yo lo que hice fue Que no vendí el PC Lo tengo allí Pero últimamente No lo he tocado mucho Edito los videos desde el iPad Hago las miniaturas Desde el iPad Ya que es más versátil Más práctico para mí Sí Me adapté también a Windows Pero fácilmente Me adapté al iPad Todo es cuestión De adaptación Ese es mi pensamiento Y esa es mi opinión Cada persona Puede opinar De manera diferente Los pensamientos De cada quien Son diferentes Tal vez pienses Diferente a mí Y tu opinión La respeto Por ahora Ya no tengo más Nada que decir Nos vemos En otro video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!